Tienes que jugarlo con TP al Jayce, amigo, mucho mejor Ignite al pedo Ah, ni un pedo, me hago 2-1 inst Ah, una mierda, Ignite Uy, si se va piamos le rompo la cabeza Cuanto que me lo soleo? Cuanto que me lo soleo? Cuanto que no Se van a guiar perma el Ramos Eso ya sopra tengo Ah Te va a fiebre, odio Pinche Eh, malísimo este tío Un poco de agua Y solo me quito Rápido No, 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 no No, 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 no Un poco de agua Un poco de agua Un poco de agua Ah, que ojete, le hice la prediction y no me salió, boludo Ah, no, me quiero matar, eh, no flash me, nada sabe la play que le hice a este pete, boludo Lo que más lo podía matar es free steal, hacía normal, pero le quiso hacer la play Bueno, no flash el pete de este, boludo Y yo, cazante, tarado de mierda I got over you Nah, el Ramos es un pete ¿Por qué no flashean de eso igual? You're my daughter in every nose Make me a radio And fill me up when you feel low If I was just gonna... If I have to describe my past Furthermore Ah, el Ramos es un pete I used to use to use to use Body hands Dicio war Acá está, Ramos ¿Me ayuda? Si Ah pinche, pinche, sali, sali Ah tiene flash, pero no se si lo mata Que AP, bolue Pero no podias batear al Rammus Eh, estaba muerto iba, porque me tiras la EAA y muero Eh, te deje la wave viola Turutututu Que sad, bolue, si lo mataba ahí en la que lo tenia hoy para matarlo Al cannon lo mataba y le quemaban flash, bolue Puta paja Eh, yo que arreo esta mierda Debe tener su buen chando en la rapa, este bien Acá le voy a frecciar la wave y se can disney, este p... Da 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 na na no Si La 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 da 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 ni No pierde en la hard tan early, bolue ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Eh, lo mato creo Trash mid, R Rammus Ah, que cringe, boludo, estos pelotudos ¿Por qué siempre me campean a mi? Los bronce de mierda Flash, R Nada, nada, el peludo de la concha No tiene R ese pelotudo Estoy bajando yo Ah, no podemos ganar esto Pero si vos venís, sí Yo le quiero dar a ese Rammus, tengo una rabia, boludo Ese pelotudo de Lorde No creo que mierda Ah, igual eso no lo ganaba, ni idea Andaluzio no tiene R No, pinchaste, cuidado No, pinché yo Ah, pero por qué hacen esa mierda, boludo ¿Para qué pijas en eso, boludo? No, perdimos a Drawn contra un puto Rammus, boludo No sé, lo están perdiendo a Luis Anami contra Tristana Drawn, boludo Mira, se retrasaba mental, boludo Mira, se retrasaba mental, boludo Eh, que horas te tiras ha dado Qué jaj... No, nada, nada, nada Ah, me ilusion Guay Manténela ahí Nah, no se va a ir No tiene flash No puedo jugar, no tengo toda la vision acá Tengo el ramo 24-7 Ah, tiene flash Tengo dos ramos acá Que aje de este boludo Le esta costando sacar hasta la priva al chupaponga este boludo No, no, que depresión boludo, que depresión boludo ¿Qué haces? Meu deus Amigo, que le pasa a los equipos que me tocan boludo? Aaaaaaaaaaaaaaaah Uuuuuh Aaaaaaaaaaaaah Aaaaaaaaaaaah Osaqueta Ma que vomitivos que son estos tipos No estoy retrasada, que puedo hacer, que malo que veo Salí de miedo, boludito de mierda, me está taxeando que es pena A ver, ¿la matamos? Estoy yendo Si le haces un poquito más de daño, le puedo pegar un Q Pero tan, que no te mate, ya la mato yo, si no No estaba en la montaña No lo puedo darle a un lado A ver, me cagó el canon esta puta Oh no, no no 0-3-0-3, 0-4 el sante que fidiaste en el río No, no, pide Vale, no te da alguien a matar a la verdad Que asco ese ramo, boludo Es buenísimo, es la Nami, boludo, perdió contra un bra O saqueta, man Ese Gumblang está de refi Boa R, Nami, boa R, me moró Yo, soy un poco un multado Imbécil Lo acabo de salir a un ramo, me está jodiendo No, no, mata los dos Ay, suma Vale Vale Me está jodiendo que no muere, boludo Vale Oh, me dio la pelotudo No ha sido, creo Acá es Fidan, si hacemos el dragon capaz podemos hacer algo Ah, que puto cancer ese campeón, boludo Bueno, maté a dos pibes, no sé que vas a hacer, boludo Mato a los dos pibes, más Fidan el jueguito, boludo No, no puedo creer el flasher lucia, no, no puedo creer lo que estoy viendo, boludo Son desagradables estos tipos Cuidado, cuidado, don't die No maté, falta flash Está lleno Cuidado, está el gunplan, creo Va, mate a todo, a miro, si se punga todo, literal Cuidado, eh, mana Voy a este, voy a este, está muerto A ver si le puedo meter una... Tengo esta mierda, boludo Ah, mira, lo que estoy pegando, por favor, boludo Yo tengo 4k en mano Tengo 3, sí, tengo... Backear rápido y grupeamos y empezamos a pokear pegando No, no, no Pero hago esto Vale, hay que estar atento para ese dragon, no más Igual ese dragon es esa mierda Eh, pero para un Rammus, maybe Rammus Rhyz Rhyzmus Tengo Rhabadon La Rhabaneta El Rhabaneta El Rhabaneta si ve nada, no? El que? El Rhyz, me lo puedo caer? No, 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 no Oh, 5 mil, por favor A mi Que iba a hacer inside ese retrasado Ahí se suicida Cuidate? Estoy yendo, pero tengo que... Voy, 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 voy Lo veo una banda Lo mato, lo mato, lo mato, lo mato Oh, me saltó la tristana acá Me tiró toda la tristana No, la recorre Bueno, tengo Q en 2 1 No puedo ir Me tiró exhala la tristana Me tiró ulti Me tiró toda la prostituta ese Vamos a Aaron No sé que tan buenos sean, pero... No, yo estoy muy low Ah, Stroll, Stroll Hay que baitear nomás Si fechecan, fechecan Si no pinchó Toma, yo te baité Bueno, ahora sí Ahora sí, ahora sí Me tiró 100 Ok Ah, para que ilusiones Se puede pasar... Se mató Ok Hasta flash el rise igual Pero ya no tengo Q Estoy Q en 2 Y luego veo Corre Corre, corre No, volvamos nosotros Eh, lo mato, lo mato, lo mato, lo mato, lo mato Vamos lento que viene la tristana Ok, está muerto Corre vos si podés Ya no se envaron con eso Sante Sante, Grupa, Irmao No, es que sea Yo no se envaron igual Creo, no? Uff, si lo hacen, si lo hacen James Root Tienen que ser 100% booster Si lo hacen Si lo hacen Tienen Brando, boludo Ah, tenías top of the brand Si no me lo agarré, chau Luciano Tut MR Cara, WTF Ah, se compró Collector Mata a Kraken, boludo Qué criminal Ay Vamos al Drown ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? No, no, no No, no ¿Qué estoy viendo? Qué asco esta gente No, no Están todos aliando literal Bueno, vamos a Drown A ver si lo hacemos No, no creo que lo hagamos Vamos a buscar un pick Ponete en algún bush, porfa Cargo el ¿Por qué no agrupee al Santi amigo? Literalmente podemos ganar No, la tenemos que dar nosotros dos Pero no te mueras con el Ramos Está complicadísimo Ahí vienen Por bot, por bot, por bot Por bot, por bot Por bot No te vieron agua, ¿no? No Yo me voy a cargar Mirate, mirate, mirate Mirate, mirate ¿Buena? Dejamos ya a Nami Sí, sí, sí Cortemos acá, cortemos acá Vamos Ok, vamos lento, vamos lento igual Lento, lento, lento Maté al GP Me saltó la Tristana La maté Mato Creo que se la pueden dar igual ¿Los hice mierda? Han shoteé al GP, boludo Amigo, veíte el WLP Bueno, bueno Caitea al lado, tenés 100, ¿cuánto? Oh, está complicado eso Ah, lo matamos, lo matamos Vayan arriba en planta Vayan arriba en planta No, 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 no Ay, que peligro No, 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 no Se mató con la B El Flash, el hijo de Remill Contra Tres putas, boludo Qué for Cuidado que el Rise puede tener TP El tema es que este me corre No, 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 no 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 ¿Qué? ¿Cómo te moriste vos? Porque detonaste al GP, boludo Como un terror No, en la serie de Titana En la serie de Titana Me detonó Igual la Nami La Nami también 1-11 1-11 Caca, caca, caca 1-11 Cómo puede ser Ehm Que asco, que asco Tiene que morir, tiene que morir Nah, nah, no puedo creer, este juego está mal hecho Eh, 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 vamos, vamos los dos Se pica, dejame que me destaque Dejame que me destaque, la buena shoteo La buena shoteo, la buena shoteo No se pica Espérame, espérame, no tengo el dragón No Me maté a uno, me maté a uno Quiero HP, me maté a los Tizana Me maté a todos Chavos de ganar ese dragón, pinchamos, creo Ah, bueno No, no No, la Tristana ha sido No No, la Tristana ha sido No 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 Amigo, que carajo A ver el Rammu, que puto asco Como se salve un bond no tiene sentido A mi este hecho no se lo vamos a atacar a Kraken En serio, bolio Y se desconecto No Es put to shell between a bullet and a target And it won't be long before ¿Quién me detonó a mi ahí? Ah, no se del branch a tamadinas Ah, de brand, de brand And it won't be long before Que tristeza Yo estoy re federer Lo que le pegué a la tristeza Vamos a la side, nosotros dos se pica, literal Eh, pero Van a iniciar medio con la RGP R5 Eh, ese tipo no lo matamos ni esto mañana Eh, yo lo hago mierda Que estupide, bolio Juego mal hecho, bolio, me cago en los putos rabios Meta, bolio Nooo Ah Aaaaay Tiene GP mal, si lo jugamos lento Puede haber una mínima chance Ah, nuestro tanque no se Tengo que ir full pow, también Full lento Si se ponga Tengo que tirar otra Uff, mirale que pego, boludo Te tapan los niños Nooo Corran, corran, no, 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 que no tengo dragón Venga, venga, venga Venga intentará que si no no van a ganar, bol Venga Acá No tengo dragón Dejame Dejame tener dragón, por favor Che, pero amiga Ay, porque no hacen nada, boludo Están trolleando estos tipos acá Pero si yo no tengo dragón, no podemos Ahora voy a tener Ahora voy a tener Ahora voy a tener Ahora voy a tener Ahora Capacá que hay alguien viniendo al red, podemos matar Ah no, hay red, van a ir baron, pincho Ah si, no teníamos que salir corriendo Nadie ayudó, doble La Nami se me daba cara, boludo Ah, que se muriera Doble dini baron, pincho Doble dini baron, pincho Corro con una Q, ni en P, no llego Me encanté ahí, boludo Voy a la Tristana, eh Eh, voy con Bob La mato, la mato, la mato, la mato Es que yo la mato, yo la mato, yo la mato Eh, voy porque no tengo nada más que hacer Aquí está Lo vié La mato Está bien Si Ahí ese psicopata Pide perdón a ese tipo Ah, me detonó Na, 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 lo que pega se vich Me detonó Che, los matas los dos BATEALO, BATEALO 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 abajo de la torre, eh CAITEALO, CAIITEALO MELE NO ¡Melenó! 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 ¡No ganan, no ganan! No, pinchó. Se acabó el split, man. No, SGP está en picar, man. No, SGP, man. ¿Lo detonás? Sí, lo detono, lo detono. Detona minions, minions, minions. ¡Ah, qué cagón! ¿Por qué no se quedó? ¡Eh, dragón anciano y se pica! Sí. Lo rugeo hard yo. Dejame, dejame algunos minions. Que tengo ahí un ítem que es nazi. Faltan 60 de oro. Dejame esto, dejame esto. Dale, dale, agarralo. Hay que ir al down, pero no, no. Mete bot, mete bot, mete bot. ¡Voy! ¿Cómo hacemos para pelear eso, boludo? Hay que entrar ya, boludo. ¡Vamos! No tengo el dragón, boludo. Dale, Lucian, hijo de recontra puta. Jugaste 32 minutos. No abandones ahora, Sofía. ¿Lo detoné al Brand? ¡R! 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 ¡Nami! Sí, no sé qué está esperando. ¡Esperame, esperame, esperame, esperame! ¡Esperame! ¡Forma de dragón! ¡E4 vs 5 lo gano yo! ¡Mirame! ¡Mirame en el flanco! ¡Vamos acá! Agarra al raise ahí, agarra al raise. ¡No mato, no mato! ¡Oh, me detonaron! ¡Uff, me detonaron! ¡Uff! ¡No! Me disto toman... ¡Me detonaron! ¡Me detonaron! ¡Me detonaron! No, acá no llorar, boludo. A ver... ¡Quiero ver en modo maestro del...! ¡Naa! ¡Es el raise! Cuidado, cuidado, te vieron toro Ay boludo, que rabia Ay boludo, que hace tu tarado boludo Que es agradable Estaba la ultima team fight, la jugué re mal Estaba para matarlos a todos Se pija el Ryze boludo, salia del soño Cuando yo te abrazé, éramos uno mas, me iba a gorear a ganar a los pibes boludo Perioles Ah, esta cuenta esta maldita Que puta la Tristana como tenia ulti todavia boludo Amigo lo que laburamos boludo Ah, este duo es muy nazi, le llevan a G-Shades boludo Lleva el daño Si ganes Ah, mirá el puto daño Asco de mi mierda 15 Música 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 Música